Buenos días hermanos. Bueno mis hermanos, ha sido un servicio poderoso. Así están todos despedidos. Fue un servicio de adoración. No sé usted, pero yo estoy cansado, yo estoy rendido. My God. Yo creo que ya con eso completamos. Mentira, mentira, falta el postre. Vamos a poner este servicio una vez más en las manos del Señor. Señor Padre Celestial, así como oraba nuestro hermano Pablito esta mañana, Alvarito, esta mañana te pedimos Señor que el día de hoy Señor, seas tú Padre el que hable a nuestros corazones Señor. Hemos llegado todos ansiosos y sedientos Señor, buscando algo Señor, buscando tu presencia Señor, buscando tu rostro Señor, buscando agradarte Señor. Hemos llegado hacia ti Señor con expectativas esta mañana Padre. Te pedimos Señor que abras nuestra mente y nuestro espíritu Señor, todos nuestros sentidos espirituales Señor, para poder recibir Señor, para poder entender Señor, para poder captar lo que tu espíritu nos hablará esta mañana Señor. Te pido Señor que me utilices Señor simplemente como una bocina Señor, en la cual tú transportas tu mensaje Señor, que yo simplemente sea la herramienta que tú utilices esta mañana Señor. Ponemos todo en tus manos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes que nada, a lo preciso, vamos a hablar de lo que el Señor está haciendo en Zacatecas. Déjenme decirles que fue un honor, es un placer ser parte de los hijos escogidos de Dios. ¿Cuántos se sienten orgullosos de saber que son escogidos por el Señor? Amén. Amén. Somos privilegiados de poder ser parte de ese pueblo, y saber que nuestro papá, como decía nuestro hermano Pinta, nuestro papá, es Dios, el creador, el rey de reyes, el que creó todo. Un Dios fiel, un Dios fiel, un Dios fiel, un Dios que hace milagros. Estaba en la sintonía de Zacatecas todavía, me preparé como que si estuviera para allá, pero vamos a tratar de hacer un summary acá en el tiempo. Quiero compartir con ustedes algo que todos sabemos, pero sentí de parte de Dios, es más que todo como un testimonio, ¿verdad? Hablar de la fidelidad, de la fidelidad que el Señor tiene con cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios es verdadera, y ha sido demostrada muchas veces, en la Sagrada Escritura podemos ver que Dios es fiel, y su palabra es verdadera. Si me acompañan en su Biblia, en Hebreos 6.18, cuando lo tengan, me dicen, Amén. Hebreos 6.18. Amén. Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Cada pacto se hace, es mantenido. Cada promesa o profecía se ha cumplido o se cumplirá. Amén. De hecho, podemos encontrar en la historia de pactos entre Dios y su pueblo, aproximadamente 277 veces en la Biblia. Deuteronomio 7.9 dice, Pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, hasta mil generaciones. ¡Wow! ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto es cada generación, más o menos, en edad, en años? ¡70! Entre 40 hasta 70 años, ¿verdad? ¿Se imaginan? Mil generaciones, mejor digamos que es para siempre. ¿Cuántos son fieles aquí? Amén. Pero como mi Dios, hay uno solo. Por ejemplo, con Noé, Dios salvará a Noé y a su familia. Podemos encontrar unos versículos en Génesis 6.17, 18 y el 9.9. Ya todos conocen las promesas que el Señor tuvo para Noé. Con Ismael, Dios bendicirá a Ismael y a su descendencia. Génesis 17.18 al 20. Con Moisés, Dios salvará a los israelitas si obedecen. Éxodo 19.5 son ejemplos. Con Jacobo, Dios reafirmará el pacto eterno con Israel. Salmos 105.10. Otro ejemplo, con William Rivera, con Pablito Guevara, con Alvarito. Con cada uno de ustedes, el Señor ha sido fiel. Con nuestras familias, con nuestros hijos. No nos ha faltado ninguna cosa alguna. No nos ha faltado comida a nadie aquí, ¿verdad? Amén. Sí, se nota el hermano. Tremendo tanque. Nos ha dado el Señor en abundancia. Cuando nos hemos encontrado en necesidad, el Señor ha puesto personas, ha puesto en el corazón de las personas para que suplan nuestras necesidades. Amén. Amén. Entonces, no sé quién me dijo por ahí que si era un banco ambulante. Pero yo he logrado entender el concepto de que cuando vayamos no nos vamos a llevar nada. Que todo lo que podemos tener, todo proviene del Señor. Que en la obediencia está la bendición. Yo, personalmente, a lo mejor no tengo muchas de las cosas básicas que muchos de ustedes sí pueden tener. Pero he entendido que hay que bendecir a los demás. Hay que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y todos, todos hemos tenido parte en eso. En Zacatecas, cuando estuvimos allá, tuvimos una reunión directiva. Creo que la pusieron en Facebook, no sé si la vieron. Y bueno, yo me tomé la libertad de hablar en nombre de la Peña de Orell de Brower. Y comentaba de la obediencia de cada uno de ustedes, semana tras semana, las comidas que han preparado, los postres, la forma en la que han aportado. Todo lo que se ha recaudado, a Marta me la pusieron, Marta la recaudadora de tickets. De impuestos. Amén. La quería contratar para la IRS. Pero esto no es para el pastor Hugo, no es para la pastora Erika. Ellos simplemente se han beneficiado de la obediencia y ven la fidelidad del Señor. Hermanos, yo no sé si ustedes entienden o tienen idea de lo que el Señor está haciendo. Como cada uno de ustedes está siendo utilizado, a lo mejor ustedes saben que lo quieren hacer, que les nace, de pronto vienen con la comida, se levantan temprano mucho a cocinar y para recaudar. Pero ustedes están siendo de tremenda, tremenda, tremenda bendición, como no tienen idea. Obrando, estamos obrando como un solo cuerpo. Es un poco difícil tratar de traducirlo, pero yo que estoy acá, que estoy viendo lo que el Señor nos está hablando, estoy viendo el corazón de cada uno de ustedes, estoy viendo la disponibilidad. De ahí voy hasta allá y veo que, yo digo, wow, es que estamos todos viendo palabra por palabra en Facebook o es que estamos verdaderamente todos en la misma sintonía. Entonces, me doy cuenta y digo, Señor, Tú eres fiel, esto no es coincidencia, cosas que a lo mejor yo no entendía, un mismo espíritu, un mismo cuerpo. Yo estoy viendo, no me queda nada más que reconocer que el Señor es perfecto, el Señor es perfecto y como decía mi hermana, uno a veces puede razonar en tu mente, me gustaría hacer esto, lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, pero nada de lo que nosotros nos podamos imaginar, se puede comparar a los planes que el Señor tiene ya contemplados. Amén, amén. Amén. Me pusieron a mí comunicaciones de enlaces para que esté ahora transmitiendo lo que yo veo allá, se los traigo a ustedes. Ahora vuelvo y en la cocina donde había polvo, tierra, cracks, concreto que estaba todo dañado, donde los niños se sentaban en el piso, ahora veo y una loza así como esta, linda, 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 limpiecito. Ahora piso de losa, ahora piso de losa donde no había, ahora veo agua donde no había y caliente, los días con agua helada, un martirio. Ahora vemos pintura donde estaba opaco, ahora vemos color y vida donde no la había, luz, electricidad donde solo había oscuridad. Dicieron en el Espíritu lo que el Señor nos está hablando esta mañana, no necesariamente en lo material. Donde había grama que se había marchitado, que ya era un tierrero más bien. Ahora vemos pasto nuevo. Pasto pegándose el piso, raíces, sembramos. Estamos viendo florecer eso. Esto por la obra del Señor, pero cada uno de ustedes tiene parte en esto. Un grupo de chaquinas que completamente explotó. Yo no sé ni de dónde salieron. De dónde salieron. Y unas chiquitas. Wow. Los que han visto los videos, los que no están, les estoy informando. Tremenda bendición. Hombres sirviendo, hombres limpiando, recogiendo con gusto, a la hora que sea. Gloria al Señor. Mujeres comprometidas. El Señor ha sido fiel y cada uno de ustedes forma parte. A veces el ser humano, si no mira, no cree. Yo fui incrédulo. Yo personalmente, conversábamos con el pastor antes de ir para allá, que él sí había visto los milagros. Y él decía, pero yo, yo sí creo, pero no he visto así un milagro que diga, wow, aquí no hay duda. Pero déjenme decirle que la oración tiene poder. El poder de la oración, a veces no, yo personalmente creo que a lo mejor no comprendía la magnitud de la arma que es la oración. Hasta ahora que lo tuve que lo tuve que ir a comprobar en persona. Vamos a ver. ¿Cuán poderosa es la oración? El poder de la oración no se debe subestimar. Santiago 5, 16 al 18, declara, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oro fervientemente para que no lloviese y no llovía en la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios definitivamente escucha las oraciones, responde las oraciones y se mueve en respuesta a las oraciones. ¿Quién se puede imaginar esto que realmente no va a llover por tanto tiempo? Pero, mis hermanos, yo lo vi en el nombre de Cristo Jesús, el poder de la oración. Y hoy vengo aquí a testificarles lo que yo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó, nadie me lo está describiendo. Yo, yo personalmente lo vi. ¿Cómo es que a este hermano, después de un derrame en el coco, le abrieron el melón, le mocharon un trozo? Dicen que el doctor ni siquiera lo quería atender, que él pensó simplemente, le voy a empezar la cirugía, después lo voy a dejar que se muera. Al fin y al cabo, no tiene ni posibilidades este hombre. Pero, ¿quiénes saben quién es el que verdaderamente estaba operando detrás del doctor? Dicen que el doctor pensaba que iba a tomar más tiempo o más recursos la operación de la posibilidad que este hombre tenía de vivir. Pero, ¿cuántos saben que el Señor venció la muerte cuando resucitó con poder? ¿En coma cuántos días? ¿Seis? ¿Ocho? Desconecte, lo decían los doctores. No tiene sentido. Pero yo, mi hermano, yo vi el milagro de Dios. Yo, mi hermano, yo pude verlo en persona. Yo caminé con él. Yo le pude abrazar. Y le pude decir, mi hermano, usted es un milagro de Dios. Nosotros estuvimos todos reunidos en grupos de cadenas de oración, orando por usted. Ya están, dicen que andaba regañándole de gritos a la hija. Como les digo, para mí, eso fue, no hay duda. El Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Ni los mismos doctores entendían qué fue lo que pasó. Quedar con un shock. Yo sí sé lo que pasó. Yo sé que el Señor oró. Yo sé que el Señor hizo un milagro. Y me edificó en fe mucho más para seguir adelante, para seguir en esta, en este caminar. Ahora, te hago una pregunta, mi hermano. De nosotros, contra alguien, a veces hemos pensado que el tiempo lo va a curar. Lo hemos refugiado en eso, que el tiempo lo sanará. No es así. Déjame decirte que esa pequeña espinita que tú puedes tener contra otra persona, puede ser la responsable a que te quedes. Porque no has querido enfrentarlo. Dijo el pastor, ante una situación que vivimos allá. Pero yo ni recordaba que tenía ese malestar con esa persona. Entonces, muchas veces, a veces nos encontramos de la misma forma. Se nos olvida. O no queremos reconocer. O se nos hace más fácil simplemente no pensar en esa situación. Pero el Señor está limpiando nuestros corazones. El Señor está limpiando su iglesia. Ya el tiempo se está acabando, mis hermanos. Vean alrededor de nosotros todo lo que está pasando. Como todas las piezas se están poniendo. Lo que está pasando en el mundo. Ahora, ¿es algo fácil confrontar una situación así? ¿Es fácil confrontar a una persona? ¿Puede ser agradable? La verdad que no. Pero los que estuvimos allá, vimos el resultado. Cuando uno hace con la palabra, no hay excusa. No hay argumento. Más que simplemente obedecer. Si tienes algo contra alguien en tu corazón, resuélvelo hoy. No esperes a mañana. El mañana no sabemos. Vamos a ver Efesios 5.11. Dice, Que no participéis en la obra estériles de las nieblas. Sino más bien, desenmascararlas. En Zacatecas, cuando tuvimos un servicio allá también, hablamos de un tema que le pusimos el label de un tema estéril. Un tema estéril que está ahí, pero verdaderamente no nos gusta hablar. Un tema que es algo que se tiene que identificar de raíz. Y es muy importante, porque necesitamos resolverlo. Necesitamos tener la mente abierta. El Señor nos habló fuertemente en eso. A veces, cuando el daño ya está hecho, no sabemos cómo proceder. No sabemos, no hay una técnica, no hay una forma de ir a un manual. Muchas veces no tenemos el conocimiento, o a lo mejor no hay otra persona que nos pueda guiar. Pero, ¿por qué nos cuesta confrontar? Y esta fue una pregunta que hicimos allá. ¿Por qué nos cuesta tanto confrontar a nuestros ninis? Y hubiéramos hermanos allá que me estaban esperando afuera del servicio para pelear. Tenemos que librarnos de toda culpabilidad. ¿Qué hay en nosotros? Que en muchas ocasiones nos volvemos hasta cómplices. Y esto nos impide hacer nuestro trabajo como padre, como líder. Se imagina, llega el hijo y la hija a la casa con un tremendo olor a marihuana, bien locote. Y le dice, ¿por qué llegas a esta hora? Y el chamaco, bueno, no chamaco, porque chamacos serían jóvenes, pero ya verán de adulto, responde con, ¿y a ti qué te importa? ¿y a ti qué te interesa? Si tú me hiciste esto, si tú me hiciste lo otro, si tú me fallaste aquí, tú me fallaste allá. Y el papá, o la mamá, con la cola entre las patas. ¿Culpable? ¿Quién es el acusador? ¿Acaso no tienes el respaldo del rey, del reyes, del todopoderoso? ¿Por qué muchas veces actuamos como cobardes? Hijos y hijas divorciados, hijos y usted haciéndose cómplice. Hijos fornicando y usted como que sin nada, haciéndose de la vista gorda, dice el mexicano. Orando para que ellos sean cambiados, para que el Señor obre, para que el Señor se encargue, para que el Señor cambie la situación. Sí, el Señor lo va a hacer. El Señor va a tomar el control. Pero usted también tiene un trabajo que hacer. Usted también, como padre, tiene un trabajo que hacer. No hacense cómplices, sino como leímos ahora mismo, desenmascararlo, para que no te justifique más. A Dios no le agrada eso, confrontarlo con sabiduría. Si te fallé, está bien, listo, te fallé, Dios me perdonó. Tenemos que estar dando ejemplo en todo momento. Tenemos que verdaderamente vivir lo que decimos. Como dijo mi hermano, que sea algo que podamos aplicar en todo momento. A mí me gusta cuando estoy allá porque nos desconectamos de todo. Estamos enfocados en la obra. Nada más que en la obra. Nada más uno llega aquí y ya... No hay que levantar. Ya le duele todo. Ya le pesa todo. Pero ahí andaba con las baterías puestas, con dos, tres, cuatro, cinco horas de dormir. Bueno, cuando me dejaba mi hermano Cristian dormir. Y andábamos pero así, 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 así. Trabajando para el Señor. Entonces, yo los invito a que a que tomemos lo que el Señor nos está hablando esta mañana con responsabilidad. a que comprendamos que el Señor tiene algo especial con nosotros, con cada uno de nosotros. Es un privilegio. Yo a lo mejor no lo había entendido así como lo entiendo ahora. No lo había visto como lo veo ahora. Y ahora dije, Señor, Tú eres real. No hay ninguna situación con la que Tú no puedas. Y desde que regresamos, yo estoy sorprendido de cómo el Señor está orando. Yo estoy, a veces, hasta me da un poco de temor de tantas cosas que pasan y uno dice, wow, cosas, les estoy hablando de situaciones que que no se han resuelto en años. En años. Y en una semana que regresamos simplemente se lo pongo en el altar al Señor y ¡boom! Y yo, wow, Señor, ahora sí te estoy conociendo. Ahora sí. Ahora sí quiero servirte de verdad porque ya te vi. Ya te vi, ya te escuché, ya sé que eres real. Yo los invito a que pongan el Señor a prueba. No solo en lo económico, pero en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida, hablamos de esto la vez pasada, salir de nuestro comfort zone, salir de nuestra área confortable, ir a buscar lo, como dice nuestro hermano, ahí, un colchón, tirados en el piso, una vez pasaban las cucas, las ratas, así alrededor de uno como que eran las mascotas y pero bendecidos en grande mente. No, mentira, ya no quieren ir, ¿verdad? No, los invito también a que seas parte de esto, va a ser la mejor decisión que pueden tomar el mejor, como les dije yo a los hermanos allá, que si hacemos esto, que wow, nuestra hermana colaboró para una refri, yo también, gracias a Dios, pude también, hicimos esto, hicimos lo otro y los hermanos agradecidos y edificados y yo les digo, hermanos, nosotros nos llevamos más, más de lo que podíamos haber traído, podíamos haber dejado todo, 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 todo aquí, pero lo que nos llevamos espiritualmente de regreso, eso sí que no tiene ni valor, ni, los conceptos, yo les digo, en lo espiritual, yo en este momento me encuentro viendo que el Señor se es fiel, el Señor es fiel y lo puede ser con cualquiera de ustedes, con esas mismas situaciones que pueden traer, hay que tener acción, hay que tener acción, esa es una cosa que aquí a veces, muchas veces pensamos y la pensamos y la, no, 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 no es de pensarla, es de, boom, vamos, hacemos esto, hacemos lo otro, dale, si, no, quiere, vamos, ok, boom, cuando le empezamos a pensar ahí es cuando el enemigo empieza, ya, entendimos allá conceptos de cómo el enemigo ataca nuestra mente, entonces los invito a que tengamos la misma, la misma sintonía en la que están ellos allá, estemos en la misma nosotros también. Volviendo al tema este, en Juan 8, 10, dice, y enderezándose Jesús y no vio a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ahora me pregunto, ¿dónde está el que los ha acusado? Si Dios te ha perdonado, ¿quién los ha condenado? Yo sé que cuando yo estaba recibiendo esta palabra, yo decía, Señor, como decían los apóstoles, dura es tu palabra, Señor, perdulsa como la miel, el Señor nos ha dado la libertad, el Señor quiere que estemos limpios, el Señor quiere que le entreguemos todo, que no dejemos nada, 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 ninguna situación atrás, Él nos quiere pasar por un filtro, así como el colador, con el colador así, y sacarnos todo lo que lo que estorba, amén, todo lo que estorba, yo he venido pero limpianito que hasta los pantalones me quedaron, nada, no me crean, tantos tacos, allá me lo comiendo, pero no, espiritualmente he venido que no tienen idea, que necesito compartir esto con ustedes, necesito que también estén en la misma sintonía, que también sientan lo que mi hermana Lupita siente servicio de cuatro o cinco horas danzando, las Shaquinas, los hermanos, ver ese lugar, es que tienen que ir, tienen que ir, ya no les voy a contar más, tienen que ir, tienen que ir, ya dijimos que vamos a estar yendo cada dos o tres meses, ¿verdad? Entonces no, el Señor está trabajando muy grandemente, bendecimos a todos los hermanos que se encuentran allá, a nuestro hermano Memo, a nuestro hermano Choche, a tu sobrenome, Camarón, que es, que es lo otro, Arturo, Huevo, tantos, entonces, pero, el Señor está haciendo las cosas bellas, 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 y cada uno de ustedes son parte de este, de este movimiento que el Señor está haciendo, entonces los invito a que, abra su corazón el día de hoy, los invito a que, le pidan al Señor que los restaure, cuando yo estuve allá, el Señor me permitió la, 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 la posibilidad de, de, de también traer un mensaje, y yo, yo no sé qué es lo que pasó, al final, empezamos a orar, eh, sí sé lo que pasó, pero, no sé ni cómo pasó, yo sé que, el Espíritu llegó, y, unos estaban, quebrantados, otros estaban, y, 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 y estaban soltando, cosas, y, y, estaban siendo liberados, y, y, unos estaban en llanto, y, y, y otros necesitaban escuchar tantas palabras de Dios, y, una, una necesidad, una, una hambre, tremenda, yo los invito también a que tengamos esa misma actitud, acá, a veces nos da, yo personalmente, me da pena de pasar aquí adelante, y, y el pita ya, y el pelo me llevaba, y, no, y una vez que empecé, ya no me podían sacar, ya, 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 de nuestro comfort zone, hay que salir, hay que salir, el Señor tiene bendición para cada uno de ustedes, pero necesitamos poner en acción, no importa, no importa lo que ha pasado, no importa el área, no importa lo que sea, el Señor puede, así como ha reparado, cosas en mi vida, cosas que yo nunca me imaginaba, años, 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 cadenas de maldición, cortadas, derrumbadas, así de la misma forma, Él puede, bendecir tu casa, bendecir tu hogar, y ponerte, es que el tiempo se está acabando, yo no sé si están en la misma sintonía, o si entienden, pero, simplemente vean lo que está pasando alrededor de nosotros, así que los invito a que estemos todos en santidad, los voy a dejar con el último proverbio, 13, 15, dice, y el hijo sabio, recibe el consejo del padre, mas el burlador, no escucha la reprensión, también brevemente, les voy a enseñar acá, un, esto es serio, a ver, como hago acá, este es un, a ver, solo para darles una idea, este es lo que está pasando en Zacatecas, lo voy a pasar para que lo miren todos después, pero este es un pequeño bucle, que hicimos con nuestro hermano Memo, que son estas, él tiene un, un grupo de, que ayudan a la comunidad, entonces lo hemos, lo hemos logrado, añadir, claro, siempre dando el mensaje, verdad, pero brevemente, para que tengan una idea, de todo lo que se está haciendo, como estamos, restaurando, vidas, esto es más grande de lo que ustedes piensan, no es simplemente cambiar el piso, y eso, y bonito, no, esta es una obra, en la cual se están edificando muchos, niños, niños que no tienen papá, niños que pudieran haber estado expuestos, a estar en drogas, no tienen la menor idea, ustedes están siendo parte de todo esto, para ayudar, a cada uno de ellos, aquí vienen, los pilares de integración social, aquí están las obras de lo que se ha hecho, aquí estamos haciendo el piso, yo lo voy a pasar para que lo vean bien, aquí se está haciendo el piso, aquí se está pintando, aquí se está poniendo los rótulos arriba, las mesas, lo que era antes, y lo que es ahora, para que no haya ninguna duda, de lo que se está haciendo, para donde está yendo, esto es todo para el reino, miren, que bonito, una tremenda lámpara ahora alumbra, el barrio donde están, no es el más bonito, imagínense que estamos en Opalaca, pero, está saliendo, una luz, ahí, tremenda, miren, las fotos, los niños, felices, ahí está, nuestro hermano Pablito, el pasto, verdecito, recién instalado, hay muchos proyectos, hay muchas cosas, pero, el maestro de la obra es el Señor, no somos nosotros, somos, todos, pero en obediencia, miren, aquí van a ver todos los niños, a mí es una cantidad, yo le digo, yo no sé a ustedes, cómo se multiplican tanto, no sé, los tacos, los burros, el agua, no sé qué, pero, hay más niños, que, que adultos, y cantidad, y, wow, pero qué bonito, antes estaban sentados en el piso, seis meses atrás, cuando nosotros fuimos, ahora volvemos, están en sillas, están en mesas, están libres, wow, Señor, gracias por cada uno de ustedes, que está aportando, a lo mejor, ni se dan cuenta, pero están siendo parte de algo, bien poderoso, aquí está nuestro hermano, Memo, que hace muchas, obras comunitarias, visitando enfermos, en los hospitales, llevándoles regalos, llevando, cosas donde verdaderamente, tenemos necesidad, yo le decía un hermano, aquí nosotros, estamos siendo tan bendecidos, no es cuestión de, cómo les digo, no es cuestión de, de medirme, yo por lo menos, siento que, si estamos siendo tan bendecidos aquí, tenemos tanto, es, es una, es una cuestión mínima, es una fracción mínima, lo que nosotros, podemos hacer, pero hacemos una diferencia, tan, pero tan grande allá, entonces, les voy a pasar esto, para que ven, aquí van a ver las fotos, los niños felices, wow, yo les digo que esto, es más, ya, para que lo pasen por ahí, para que, para que no, pues páselo, para que lo vean, entonces, nuestros hermanos, los invitamos, a que sea parte del próximo viaje, por fe, va a ser pronto también, yo acabo de llegar, y ya me quiero ir, no desempacamos maletas, no desempacamos maletas, dicen, no, el señor está, el señor está orando, el señor está orando, los invito, a cada uno de ustedes, que abren su corazón, este día, que le pidan al señor, sabiduría, para cualquier situación, que traigan, cualquier situación, que ha estado estéril, en sus vidas, cualquier situación, que, que no han querido enfrentar, que, podamos confrontarla, de acuerdo a la luz de la palabra, que podamos confrontarla, con sabiduría, y, yo les digo que, el momento, es, feo, es difícil, es duro, pero, después uno se siente, como que, puede, puede respirar, entonces, yo, yo los invito, brevemente a esto, nuestros hermanos, amén, ¿quieren compartir algo? Buenos días a todos, haciendo, énfasis, en el poder, de la oración, como decía mi esposo, sabemos que, esto más que, y lo que ustedes pueden ver, en las fotos, esto es trascendental, esto es espiritual, así que, si necesitamos, por favor, si no pueden apoyar, económicamente, está bien, eso es lo extra, eso es el, el bonus, se podría decir, pero apóyennos en su oración, no solamente, a nosotros, que vamos para allá, sino a los líderes, porque los líderes, tanto de allá, como los de aquí, primero Dios, están tomando, están dando ese paso, de fe, y comprometiéndose, y al hacer eso, eso, significa ponerse, un gran tiro al blanco, en la espalda, y, probar verdaderamente, su fe, así que, les pedimos, por favor, que, verdaderamente, tomen ese compromiso, de orar, de orar, por lo que se está haciendo, en Zacatecas, por sus líderes, por sus pastores, de orar, por lo que se está haciendo, aquí también, por las personas, que, donan su tiempo, sus recursos, sus dones, en la cocina, sus dones, de todo tipo, porque, esto es lo que se ve, ya de resultado, pero, lo que pasa, tras vestidores, o tras bambarinas, a veces no se ve, y es mucho sacrificio, así que, por favor, apóyenos, a la iglesia de Zacatecas, y a la iglesia de acá, con sus oraciones, que no pase un momento, en los cuales no oren, por favor, porque eso es, la cobertura más grande, que nos pueden dar, amén, amén, así es, después de lo que yo vi, con mi, con el vidaro, que el señor hizo, yo no quiero nada, simplemente con oraciones, es más que suficiente, amén, amén, nuestro hermano Lorenzo, le gustaría, borrar por las, ok, amén, sí, amén, ya me estoy, es que me quedé como en Zacatecas, ya uno da 3, 4, 5 horas, y ya me están diciendo, muchas gracias, bueno, hermanos, gloria a Dios, por todo lo que está haciendo, el señor Jesucristo, y nuestro padre celestial, en las dos iglesias, Zacatecas, y aquí, todo esto, no hubiera sido, posible, si nuestro señor Jesucristo, no hubiera venido, enviado por el padre celestial, si él no se hubiera despojado, de su condición, de Dios, y su condición, de rey de reyes, y si no se hubiera hecho, hombre, entre los hombres, y no se hubiera hecho, humilde, humillado, para que así mismo, él fuera entregado, en esa cruz, si él no hubiera, ido a la cruz, por sí mismo, llevándose todo el pecado, de nosotros, en su cuerpo, en su propio cuerpo, irse a la cruz, y dejarse clavar, por los hombres, si él no hubiera hecho eso, nosotros no estuviéramos aquí, ahorita, no estuviéramos haciendo las obras, en Zacatecas, y aquí, y disfrutando, de ese gozo espiritual, que el pastor, nos ha traído hoy, por eso, el señor Jesucristo, cuando partió, dijo, cada vez que se reúnan, hagan memoria de mí, tomen el pan, que ese pan, es partido, como mi cuerpo, es partido en esa cruz, para que todos ustedes, sean resucitados, junto conmigo, pero para hacerlo bueno, ya no lo malo, comemos el pan, para recordar, ese acto, que el señor Jesucristo, hizo en la cruz, y así, de la misma forma, el señor Jesús, siguiendo, la orden que nos dio, porque este es una orden, no es, todos los que sean discípulos, del señor Jesús, dijo, se manifestarán, y se darán a conocer, en que obedecen, mis mandamientos, y este es un mandamiento, que nos dejó, cada vez que se reúnan, tomen la copa, que significa, mi sangre, el nuevo, el nuevo pacto, que yo hago, con el Padre Celestial, y con ustedes, de que todo aquel, que crea en mí, y, confiese que yo soy, su señor y salvador, tendrá vida eterna, todo aquel, que coma mi carne, y beba mi sangre, yo lo resucitaré, en el día por fe, así es hermanos, tomemos, ahora la copa, que es el nuevo pacto, de la sangre de Jesús, para el perdón, de muchos, de todos los que han creído, en él, así hermanos, estamos, ahora, hemos cumplido, con este mandamiento, y el señor dice, todos han resucitado, junto conmigo, para hacerlo bueno, ya no lo malo, hemos, hemos derrotado, a través del sacrificio, de la cruz, a la muerte, o donde está, tu aguijón, muerte, donde está, vamos ahora, a confiar, en que el señor Jesús, regresará de nuevo, por nosotros, y nos llevará al cielo, a relajados, y nos dará, un nuevo cuerpo, para la gloria de Dios Padre, amén, dos últimos anuncios, pueden tomar asiento, por favor, ah bueno, son tres, primero tenemos, la venta de comida ahorita, son diez dólares, nuestra hermana Martita, va a estar colectando, ya es la colectadora oficial, no se le escapa, ni uno, ni uno, entonces, el segundo, anuncio, es que el próximo sábado, pues tenemos, nuestro desayuno, de mujeres, vamos a celebrar, las mamás, están todas invitadas, pueden traer, primas, sobrinas, amigas, la vecina, todas están invitadas, la pastora Rosita, va a estar dando, la enseñanza, va a estar, un momento poderoso, así que los motivó, los hombres, que no pueden venir, pueden mandar, a sus esposas, a sus amigas, a sus tías, y a sus novias, prometidas, entonces, pues, como decíamos al principio, estamos en unos nuevos comienzos, está siendo una revolución poderosa, hoy estaba tomando las fotos de otras, y yo decía, habíamos casi treinta, y cuando nos vimos, éramos como quince, y el señor está multiplicando, está trayendo, está agregando, los que tiene que agregar, así que no se pueden perder la bendición, el próximo lunes, este lunes, a marzo primero, mayo primero, perdón, comentábamos con Anaí, con las muchachas de Zacatecas, que esto está siendo de tanta bendición, para nuestras vidas, todo lo que estamos haciendo, en obediencia, hemos visto frutos poderosos, antes de ir a Zacatecas, estuvimos, bueno, yo estuve tres veces, haciendo el ayuno de Daniel, fue poderosamente, y, vamos a comenzar a hacerlo otra vez, a partir de mañana, de lunes, que es, no es casualidad, estaba haciendo el anuncio de la peña, y era lunes primero, hasta el domingo 21, exactamente 21 días, así que por favor, los que se quieran unir a nosotros, es un ayuno congregacional, no solamente es las Shekinas, que hicimos un compromiso, hoy se marcó algo diferente, el verlos danzar, fue algo impresionante, no sé cómo es tu nombre, Walter, es increíble, yo no lo había visto, es la primera vez que lo veo, y el que él haya pasado al frente, fue algo trascendental para tu vida, Dios quiere algo, bueno, perfecto y maravilloso para tu vida, como tú vas a seguir viviendo, a que no es casualidad, Dios tiene algo, muy especial para ti, y, a todos los demás, por favor, que nos comprometamos, a ponernos en ese ayuno, Pastor José Manuel Dávila, Pastora Rosita Dávila, están dispuestos, a explicarles, lo que es el ayuno, cómo se hace, cómo se tiene que hacer, qué se tiene que comer, qué no se tiene que comer, y pues de paso, los aventé a tirarse ahí, al ayuno a ellos también, para que podamos estar fortalecidos, amén, así que los bendigo, en el nombre de Jesús, bendiciones. pues ya, estamos despedidos, podemos pasar, comer, miren, nadie se quiere ir, bueno, me pongo a predicar yo, gracias Padre Celestial, que estamos en esta mañana, por esta reunión preciosa, donde sabemos que, tu Espíritu Santo, Señor, se ha movido con libertad, y con poder, en cada corazón, gracias por darle descanso, a todo el que venía cansado, por poner gozo, alegría, en los corazones tristes, Señor, y motivarlos, a través de nuestro hermano William, Señor, a comprometernos más, Señor, a estar audible, Señor, y alerta, en estos últimos tiempos, Señor, y que esta mañana, tú te has glorificado en todo, Señor, tú hablas, Señor, de verdad que atesoremos, lo que tú nos has hablado, y que vayamos, Señor, también a compartir, en coinolía, a los hermanos, esa comida, que nuestras hermanas, han preparado, Señor, y agradecimos esos alimentos, agradecimos este tiempo, también de compañerismo, y sabemos que nuestro regreso, va a ser, Señor, contigo, Señor, en armonía, felices, y que guardemos, Señor, y atesoremos, todo lo que esta mañana, vivamos acá, y que damos toda la honra y gloria, en Cristo Jesús, amén, y amén. Gracias. 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 Gracias.